Bienvenido al Espacio Entrevistas, en esta ocasión hablaremos sobre un tema climático como es el fenómeno del niño y para ello lo haremos con don Agustín Moreira, quien es director del Observatorio de Fenómenos Naturales OFENA. Bienvenido don Agustín y gracias una vez más por atender a nuestro llamado. Gracias, mucho gusto de saludarte, siempre atento a la solicitud de ustedes para poderles brindarles informaciones. Adelante, te escucho. Iniciar consultándole don Agustín acerca de esta noticia que se daba a conocer esta semana desde la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, NOA por sus siglas en inglés, que refiere que ya se instaló lo que es el fenómeno del niño, esto que significa si nos pudiese explicar un poco. Actualmente hemos tenido una transición desde el año 2022 del fenómeno de la niña al niño neutral y durante lo que es estos próximos meses que hemos estado pasando, estos últimos meses que hemos estado pasando, hemos tenido lo que es el fenómeno del niño neutral al niño seco. O sea, el niño, digamos, severo o el niño sequía. Este evento se está ya dando inicio con unos altos porcentajes que se están presentando con el último informe que ellos están generando, pero desde hace meses atrás la proyección era de que el niño iba a ser predominante. Al decirte predominante es que tenemos a un niño que tiene una condición bastante extrema en el aspecto de su comportamiento que está generándose en los próximos meses, incluyendo para el próximo año 2024. Continuar consultándole cuáles son los parámetros que la NOA toma en cuenta para declarar que ya se instaló oficialmente lo que es el fenómeno del niño. Perfecto, muy buena tu pregunta. ¿Cómo se determina que el niño está definiéndose? Se define propiamente con lo que son las temperaturas de la superficie del mar, o sea, en el Pacífico. Cuando tenemos la niña, las temperaturas en el Pacífico son menores y cuando tenemos la niña, las temperaturas en el Pacífico son altas. Mientras que cuando tenemos el fenómeno del niño, los vientos del este hacia el oeste disminuyen y al disminuir los vientos del este hacia el oeste, entonces la masa de calor que estaba en Australia sobre la superficie del mar regresa al punto sobre la parte de América del Sur y es donde se le llama el fenómeno del niño de oscilación del sur, que afecta con el niño costero de lluvias en las zonas de Perú y en la zona de Nicaragua y Centroamérica genera las condiciones de escasez de lluvia y entonces nos viene a dar una secuencia de una debilidad en precipitaciones. Don Agustín, ¿cuándo pudiésemos ver que ya se esté fortaleciendo lo que es este fenómeno para la región? Don Agustín, cuando tenemos una presencia del niño, se le dice que está una vigilancia. Ahora estamos cayendo a una fase de una advertencia de que el niño se está definiendo, o sea que está más pronunciado. ¿Por qué razón? Porque lo que tenemos que en este mes de mayo, junio y julio, el incremento del niño está en un 86% en comparación con el niño neutral, que tenemos un 14% y un 0% de niña. Esto indica que la actividad del fenómeno del niño está avanzando de una forma que ya está totalmente definido, ya tenemos un 86% y para lo que es en el mes de julio, julio, agosto, en este trimestre, tendremos ya un 93% y para lo que es agosto, septiembre, octubre, un 94% y para septiembre, octubre, noviembre, un 96%. Tiene un por medio de 95% que el niño está definiéndose y tenemos un 5% de niño neutral. Siguiendo siempre sobre este tema, esta semana Ineter dio a conocer de que se va a instalar lo que es el fenómeno del niño entre julio y agosto. ¿Esto significa que vamos a tener mayor presencia de lluvias en el país, don Agustín? Lo que es julio, agosto y septiembre lo tenemos en un 93% de efecto de crecimiento de las temperaturas del fenómeno del niño contra un niño neutral. Entonces, si tenemos un 93% solicite un 7% del niño neutral y cero la niña. Entonces, para julio, agosto, septiembre tenemos un 94% en ese trimestre. Para agosto, septiembre, octubre tenemos un 95% y para septiembre, octubre, noviembre, que es cuando se está retirando, el periodo lluvioso está en un 96%. Es un proceso, eso indica que, por ejemplo, hoy estemos comenzando, que a partir de hoy tenemos esta condición, pero que su definición propia va a estar para finales del año 2023-2024. Que está iniciándose su advertencia de que el niño ya está totalmente pronunciado, sí, su establecimiento lleva un periodo que va a ir evolucionando. Para ir finalizando, don Agustín, consultarle, según INETER, en lo que es el mes de mayo, hubo una menor presencia de lluvias comparado con el año pasado, entre un 25 y 35%. Sin embargo, habla de que hay un 80% de humedad en los suelos, los cuales son propicios para iniciar lo que es la siembra. Desde su punto de vista, ¿realmente es recomendable que se pueda realizar este proceso agrícola? Hay zonas, como te explico, que no han sido distribuidas las lluvias en su forma total, sino que han sido puntuales por zonas. Y algunas zonas han tenido debilidad de precipitaciones, como en el caso del centro sur de Nicaragua, el centro sur pacífico, la zona, por ejemplo, entre León y Chinandega. León ha tenido menos precipitaciones que Chinandega, que ha tenido más precipitaciones. Entonces, son puntos donde se analizan en zonas agroclimáticas que hay que estar puntualizando y ver sus impactos que están teniendo los productores. Están evaluando lo que son las concentraciones de humedad para tomar sus decisiones. Muchas gracias, don Agustín, director de OFENA, por haber despejado estas dudas acerca del fenómeno del niño que, según la NOA, ya se estableció. Así hacemos un corte comercial. Ya regresamos con más de NotiVoz, información responsable.